Hola chicas, si me ven en muchos videos con esta blusa es porque los acabo de hacer todos y los hice porque van a ir descubriendo los pasos que voy haciendo cuando me maquillo y también mi rutina antes de maquillarme, espero que les guste, no se desesperen cualquier duda ya saben que me la dejan abajo, así como sus comentarios, cuídense, bye Hola chicas, en este video lo que vamos a ver es los 3 pasos principales que utilizo antes de maquillarme el primer paso es quitarme el resto de maquillaje que haya tenido en la noche anterior por lo general me lo quito en la noche, pero hay veces que todavía no se me queda rímel de las pestañas o así entonces lo principal es quitar los residuos de maquillaje anterior ayer compré estas, estas de algodón, no se como se llaman, no me fue la palabra, bueno ayer las compré y no se que tan buenas sean, dice que tiene glicerina entonces ya vamos a ver que tal, yo les cuantas veces que me pasó o que voy a pasar también por mi, por el resto de mi cara, mi cachete, mi nariz podemos tomar otro para quitar, no se, a lo mejor todavía nos quedó un poco tenemos que procurar que quede bien nuestro rostro ya que es la base de lo del maquillaje y todo eso ok, el siguiente paso que yo hago es igual en un mismo algodón voy a aplicar un poco de esta loción que se que limpie y refresca la piel y aparte sirve como para quitar la grasa yo prefiero aplicarla en la almohadilla y lo voy a pasarla por el rostro en las instrucciones dice que lo puedes aplicar directamente en el rostro a través de mi celular procura pasarlo por donde tiene más grasa, yo suelo tener grasa aquí en la nariz y en la frente y el último paso va a ser hidratar nuestra piel voy a utilizar un poco de crema hidratante voy a aplicar directamente con mis manos bueno, estos fueron los tres pasos principales que yo hago antes de empezar mi rutina de maquillaje todo lo último tiempo ¡Gracias!